Música Precios de remate, créditos sin complicación y calidad en los electrodomésticos solo en Comultrasan Porque Comultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida Comultrasan ubicado en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte Comultrasan patrocinador de la sección Así No Es Música Y seguimos insistiendo en lo mismo, la falta de cultura ciudadana O si no observen este vehículo con estas cajas en la parte de arriba de su carro Sin tener en cuenta que estas podrían caérsele y golpear a otros conductores que van por esa vía O peor aún, provocar un accidente de tránsito Para estas cargas es mejor utilizar un vehículo adecuado Por su falta de conciencia ciudadana le decimos, así no es Música Música Supermercado La Merced Música Vengo a La Merced porque me genera confianza Música Por economía yo escojo La Merced Me encanta venir a La Merced porque hay todo lo que me gusta Por novedad en productos, yo vengo a La Merced En La Merced lo atendemos como usted se merece Música Su mejor elección es Supermercado La Merced, Centro Comercial Ciudad de la Norte Estas imágenes las envió un televidente manifestando la imprudencia del dueño de esta camioneta Por la forma de parquear su vehículo y el lugar donde la dejó En una vía con tanto flujo vehicular Obstaculizando el paso y fomentando trancones Que irresponsabilidad y falta de conciencia ciudadana Por eso hoy le decimos así no es Música 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 Música